La palma de todos arriba Semilla de cacahuate, de mandioque de café Semilla de cacahuate, de mandioque de café Tierra negra, tierra negra, sol quemándome la piel Abrazado en esperanza de sembrar y recoger El ruego de aquel moreno, la luna pudo escuchar El ruego de aquel moreno, la luna pudo escuchar Ay Diosito yo te pido, no te vayas a olvidar De mi raza, raza negra, no te vayas a olvidar Fuego en la sangre, fuerza en el alma Hambre de libertad Murmullo de un canto negro que me brota de la piel Ay, 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 ay Vamos con la palma de arriba y todo Vamos con la palma de arriba y todo Vamos con la palma de arriba y todo Ay, 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 ay Raza negra, raza negra Raza negra, raza negra Para Maribel Oviedo que venga para acá por favor Atramitir en vivo, venga, venga Música En el día de su fiesta, los negros tocan tambor En el día de su fiesta, los negros tocan tambor Por la fe, por la esperanza, por la raza de color Por el surco, por la siembra, por el fruto del amor Fuego en la sangre, fuerza en el alma Hambre de libertad Murmocho de un canto negro que me brota de la piel Para Maribel Oviedo, venga Ay, 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 ay Raza negra Y con ropa y muchas frutas frescas, hay una ofrenda de amor. Raza negra, raza negra, raza negra, raza negra, raza negra. Raza negra, raza negra.